Entonces mi prima le esta haciendo un pescado a su esposa, se lo voy a asalar ¡Prima! ¡Dime! Prima, ¿qué pasilla tiene que cocinar? Eh, que vas a buscar un chin de agua Mira, para que me busque 20 pesos de azúcar, que tengo una ahí pero no me da nada para lo que voy a hacer Ah pues sabe, sabe Silvia, mira la azúcar Ah, gracias Mientras yo estuve por el cormado mi mamá me llamó ¿Qué te dijo tía? Que ella va a tener que durar más tiempo fuera del país porque se le presentaron algunas cosas Y tu sabes que mientras ella llegue yo me voy a quedar aquí contigo Ah, claro prima, esto fue lo que yo le dije a tía, que el tiempo que sea necesario tu vas a estar aquí conmigo Olvídate de eso Sí, ella me dijo que no me vaya de aquí, que la espere aquí Sí, no, olvídate de eso Tú sabes que nosotros somos como hermanas Despreocúpate ¿Qué tú haces? Ah, aquí Para botar esta basura Ok, sí Pues ven para llevarte la azúcar para la cocina Ah, sí, por favor Mi amor, te estoy haciendo un pescado hoy Y es verdad mi amor, tan bueno que tú cocinas el pescado Así es mi amor, te lo estoy haciendo con coco hoy Tú vas a ver cuando Manuel pruebe esa comida toda salada Toda se la llené de sal La comida que le hizo mi primita Y ella diciéndole que le está haciendo un pescado A ese fue que yo le eché mucha sal, de verdad Güera, cuando ella ve esa sorpresa Como me gusta Sí Qué mujer más buena tengo yo Mua Mua ¿Con qué mi amor lo estás haciendo? Ah, con un moro de maíz A mi prima se le va a borrar la sonrisita de la cara cuando Manuel la deje Porque él no va a estar comiendo comida mala todos los días Porque yo todos los días le echo algo a la comida Mejor todavía Sabes que me encanta Sí Igual que tú Él se va a desencantar y la va a dejar Y se va a quedar conmigo Tú verás Amor, ¿esta es mi comida? Sí, mi amor, es esta Que tenga buen provecho Gracias, mi reina Déjame yo servirme la mía Sí, está bien Amor ¿Qué pasa? ¿Esta comida te quedó salada? ¿Salada? Saladísima esta No, pero que cuando yo la probé estaba bien Ay ¿Pero es verdad que está salada? ¿Pero es verdad que está salada? Bueno, yo no sé en qué será que mi prima está pensando Bueno, tendré que quedarme yo sin comer de nuevo Sí ¿Pero cuñado? Hola ¿Y usted se quedó con hambre también? Ay, sí Yo no entiendo qué es lo que le pasa a mi prima Bueno, no sé, porque cada vez que ella me saca la comida Está como media salada, no sé Si es que le está pasando algo Bueno, yo le voy a decir algo Para mí que mi prima está pensando en algo ¿Cómo así? No, yo no piense eso Para mí que sí, porque yo la veo siempre muy distraída con su celular ¿Y eso no es normal que la comida le quede salada todos los días? Tendré que averiguar eso, sí Y yo siempre la veo en el teléfono mientras usted está trabajando Mira, pensándolo bien puede ser eso, sí Y hace varios días que la comida le está quedando así, salada Sí, sí, cada vez que yo llego del trabajo Me saca la comida, cuando la pruebo Full de sal Para mí que mi prima lo está engañando, cuñado ¿Usted cree? Yo no creo, ¿no? Yo creo que sí, mi prima está en algo muy extraño Porque ella no era así antes, yo me recuerdo No, ella cocinaba muy bien Claro, y cuando yo venía aquí, ella estaba muy atenta con usted Y ella ni lo atiende a usted Ya le guarda la comida ahí, le dice Mírala, mira la comida en la mesa, y ya Creo que usted tiene razón, sí El agua tiene que buscarla usted misma Para mí que mi prima está con alguien más Mónica, pues mire, si usted me lo dice, yo se lo voy a creer Porque ustedes entre las mujeres se conocen Y para mí que ella le dijo algo a usted Cuñado, yo me voy a ir Ah, se va a ir Abre usted con ella Mira Manuel, un poco de jugo Yo no quiero ¿Por qué? Porque no quiero Pero este uva, mi amor, mira, ¿a ti te gusta? Te acabo de decir que no quiero nada ¿Pero por qué, Manuel? Porque no Pero que yo no entiendo, porque... Tú debes de tener calor No, yo no tengo calor, nada, yo no quiero nada, nada Mi amor ¿Qué? Mira tu jugo Mira, lo que yo le hago a tu refresco ¡Ey, Manuel! Mi amor, ¿pero qué pasa? ¿Tú no eres así? Mira cómo botaste ese jugo Yo no entiendo, yo no te echo nada a ti para que tú me trates así ¿Y yo te pedí jugo o refresco? Pero que tú no tienes que pedírmelo, yo siempre te lo traigo A ti te pasa algo, y yo soy tu mujer, y el deber tuyo es hablar conmigo Yo no quiero hablar contigo, yo no quiero nada de ti ¿Pero que por qué? Tú tienes que tener una explicación Manuel Está bien, amor, si tú no quieres hablar no hay problema, pero... Tú vas a tener que explicarme más tarde lo que te sucede Lo que vas a explicar Prima, ¿y qué te pasa? Que te noto así como... Como triste Ah, sí, lo que pasa es que... Estoy buscando como una explicación por algo que me hizo Manuel Pero es que... Yo no entiendo Mira, yo fui a llevarle un jugo ahorita y me lo boto Bueno, primo, eso está raro cuando los hombres están así es por algo ¿Cómo así? Sí, que eso está raro, porque si tú no le has hecho a nadie, él se puso así contigo a esporar Además, ahorita yo estaba en la terraza y lo vi que estaba muy entretenido con su teléfono Ah, pero mira, eso yo no lo sabía, ¿no? Sí Él estaba muy distraído con su celular Incluso yo le hablé y no me escucho Oye, y yo dije que sintiéndome mal porque no sabía que era lo que él tenía ¿Quién sabe entonces lo que te hará en Manuel? Eso está raro Para mí que Manuel tiene otra ¿Tú crees, prima? Ay, sí Pero es que él dice amarme demasiado Yo hace día que estaba notando eso, yo no te quería decir nada para que tú no te sintieras mal Pero ya que él te está haciendo sentir mal, él... Ay, Dios mío, pero ahora me siento yo peor entonces, porque tú sabes lo mucho que yo amo a Manuel Bueno, prima, tú tienes que estar más atenta para que abras los ojos Pero gracias, Dios, tú estás conmigo aquí Claro, tú sabes que yo siempre voy a estar aquí para ti Y te lo agradezco mucho Tú siempre has sido como una hermana para mí Pero tú sabes algo, prima Si Manuel me está engañando, yo no lo voy a perdonar, ¿no? Claro que no, tú no puedes perdonarlo Por más que lo quieras, no lo perdone Tú sabes que él te va a decir que no, que eso es mentira Tienes que ser más astuta que él Necesito un abrazo, prima Mi plan está funcionando a la perfección Mi primita está brava con Manuel, por lo que yo le dije Y Manuel está bravo con ella, por lo que yo le dije ¿Vas a ver? Ya casi mi plan ha culminado Casi me quedo con Manuel Y mi primita nunca va a sospechar de mí Ja, ja, ja Prima, ¿qué pasa? ¿Mira? Con razón y todo quedaba salado, si eras tú que lo salaba ¿Pero por qué, prima, tú hacía eso? No es lo que tú piensas Que no es lo que yo pienso, pero mira ¿Qué es que tiene la sal en la mano? Ya eso, plátano, yo le eché sal Pero yo no lo sabía Ah, tú no lo sabías, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí, este cándano? Mi prima, salando los plátanos ¿Cómo así? ¿Por eso era que toda la comida estaba salada? ¿En serio? Qué estúpida que yo no me di cuenta Porque eso empezó a pasar después que tú llegaste aquí ¿Por qué tú haces eso, mi puñada? Porque yo todo el tiempo desde niña he estado enamorada de ti Y sin embargo, te metiste con mi prima Yo siento que ella está ocupando mi lugar Lugar que me corresponde a mí Entonces, prima, yo pensaba una cosa de ti, me salió otra Yo que te trataba como una hermana a ti Y mira como tú me pagas ¿Como una hermana? Tú para mí eras como una hermana Tú lo sabías que yo estaba enamorada de él, de este niño Es que no, tú nunca me lo dijiste, ¿cómo yo lo iba a saber? Tú te hacías la estúpida, pero tú lo sabías Yo no lo sabía, prima Y mira, yo diciéndole a mi tía que... Que te dejara aquí conmigo Que nosotros nos llevábamos muy bien Y veo que no De mi parte sí, pero de tu parte no, prima Pero tú sabes algo La solución es fácil Recoge todo y vete de mi casa Manuel, tú me estás engañando No, yo no sería capaz de eso Pero que mi prima me dijo que sí, que tú me estabas engañando Pero ella me dijo lo mismo a mí Que la que me estaba engañando eras tú Oye eso Sí Ahora todo empieza a tener sentido entonces Sí, porque yo no entendía por qué ella me decía eso Y a mí me dijo lo mismo El plan de ella era separarlo Pero no lo logró Eso era lo que ella quería Pero no lo logró Ni lo va a lograr nunca ¿ かi? Sí Bueno. Thank you No sé, no sé No sé. No sé cuánto No sé. Ni lo sé. Gracias.